La verdad sobre curar la diabetes. La diabetes es una enfermedad que afecta a millones de personas en todo el mundo. A medida que avanza la investigación, surge la pregunta, ¿es posible curarla? Aunque no existe una cura definitiva, muchos han encontrado maneras efectivas de gestionarla. Miles de personas han logrado revertir su diabetes mediante cambios en su estilo de vida. Adoptar una dieta saludable y realizar ejercicio regularmente son pasos cruciales. Los testimonios de éxito demuestran que, con esfuerzo y dedicación, es posible controlar esta condición. La diabetes se caracteriza por niveles elevados de glucosa en sangre debido a problemas con la insulina. Este desajuste puede dañar órganos y sistemas vitales. La clave está en aprender a manejar esta enfermedad para evitar sus complicaciones. Existen dos tipos principales de diabetes, la tipo 1, que es autoinmune y suele diagnosticarse en la infancia, y la tipo 2, más común en adultos y relacionada con el estilo de vida. Cada tipo requiere un enfoque diferente para su manejo. La diabetes tipo 2 está influenciada por múltiples factores, entre ellos la genética, el sedentarismo y una dieta poco saludable. Identificar y modificar estos factores puede ser fundamental para prevenir y controlar la enfermedad, mejorando así la calidad de vida. La diabetes puede tener un componente genético significativo. Si tienes un familiar cercano con diabetes, es posible que tengas un mayor riesgo de desarrollarla. Sin embargo, la genética no es el único factor determinante, el estilo de vida también juega un papel crucial. El estilo de vida es fundamental en la prevención y manejo de la diabetes. Una dieta equilibrada y ejercicio regular pueden marcar la diferencia. Mantener hábitos saludables no solo ayuda a controlar el azúcar en sangre, sino que también mejora la calidad de vida. El sobrepeso y la obesidad son factores de riesgo importantes para la diabetes tipo 2. El exceso de grasa corporal, especialmente alrededor del abdomen, puede aumentar la resistencia a la insulina, dificultando el control de los niveles de glucosa en sangre. La resistencia a la insulina ocurre cuando las células del cuerpo no responden adecuadamente a la insulina. Esto obliga al páncreas a producir más insulina, lo que eventualmente puede llevar a la diabetes tipo 2. Mantener un estilo de vida saludable es clave para prevenir esta condición. Detectar la diabetes a tiempo es crucial para evitar complicaciones a largo plazo. Un diagnóstico temprano permite implementar cambios en el estilo de vida y, si es necesario, iniciar tratamientos médicos que pueden prevenir daños graves a órganos vitales. Una dieta saludable es esencial para controlar la diabetes. Consumir alimentos ricos en fibra, como frutas, verduras y granos enteros, ayuda a mantener estables los niveles de glucosa. Evitar azúcares refinados y grasas saturadas también es crucial. El ejercicio regular es otro pilar fundamental para revertir la diabetes. Actividades como caminar, nadar o andar en bicicleta mejoran la sensibilidad a la insulina y ayudan a controlar el peso. Solo 30 minutos al día pueden marcar una gran diferencia. Mantener un peso saludable es vital para el control de la diabetes. Estrategias efectivas incluyen comer porciones controladas y optar por alimentos nutritivos. Además, es importante evitar las dietas extremas que pueden llevar a deficiencias nutricionales. Los medicamentos para la diabetes pueden ser útiles pero tienen limitaciones. Algunos pueden causar efectos secundarios y no todos son efectivos para todos los pacientes. Es esencial seguir las indicaciones médicas y no depender exclusivamente de estos fármacos. Las terapias alternativas, como los remedios naturales, ofrecen opciones adicionales para controlar la diabetes. Aunque algunos, como la canela y el aloe vera, han mostrado beneficios, es crucial consultarlo con un médico para evitar interacciones adversas. El ayuno intermitente se ha popularizado como una técnica para mejorar la salud metabólica. Algunas investigaciones sugieren que puede ayudar a controlar los niveles de glucosa en sangre, promoviendo una mayor sensibilidad a la insulina y reduciendo los picos de azúcar. La cirugía metabólica, como el bypass gástrico, ha mostrado resultados prometedores en la reversión de la diabetes tipo 2. Aunque no es una opción para todos, puede ser una solución viable para quienes no responden a otros tratamientos convencionales. Monitorear constantemente los niveles de glucosa es crucial para manejar la diabetes. Mantener un registro detallado ayuda a identificar patrones y ajustar tratamientos. Este control regular puede prevenir complicaciones y facilitar una mejor gestión de la enfermedad. El apoyo psicológico es vital para quienes viven con diabetes. Manejar el estrés y la ansiedad puede mejorar significativamente el control de la enfermedad. Terapias y grupos de apoyo brindan herramientas para enfrentar los desafíos emocionales asociados con esta condición. Las historias de éxito inspiran y motivan a quienes buscan revertir su diabetes. Testimonios de personas que han logrado controlar su enfermedad mediante cambios en el estilo de vida muestran que es posible vivir una vida saludable y plena a pesar del diagnóstico. Adoptar hábitos saludables puede marcar la diferencia en la prevención de la diabetes. Mantén una dieta equilibrada, rica en frutas, verduras y granos enteros. Realiza ejercicio regularmente y controla tu peso. Evita el consumo excesivo de azúcares y grasas saturadas. Es crucial actuar ahora para prevenir la diabetes. Comparte esta información con tus seres queridos y motívalos a hacer cambios positivos en su estilo de vida. Juntos, podemos reducir el riesgo y mejorar nuestra calidad de vida significativamente. Gracias por unirte a nosotros en esta fascinante exploración del estudio de la diabetes y sus innumerables consecuencias para la salud. Si deseas seguir aprendiendo y mantenerte al día sobre temas similares, te invitamos a suscribirte y seguirnos. Estaremos encantados de guiarte en tu viaje hacia una vida más saludable. Suscríbete ahora para no perderte las últimas actualizaciones y descubrimientos en el apasionante mundo de la salud y el bienestar. ¡Gracias!